Continuamos con esta serie especial que yo creo que bien podríamos llamar Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar He estado hablando acerca de esta crisis de fe en Estados Unidos A partir de los estudios que realizó recientemente el centro de investigación SPEW Que han revelado que en este país, en Estados Unidos, el 69% de los católicos Es decir, 7 de cada 10, no creen que Jesús esté presente en la Eucaristía Y consideran que simplemente el pan y el vino consagrados son símbolos de Jesús Este estudio también revela que acá en Estados Unidos los católicos hispanoparlantes Tienen un problema de fe mayor porque en su caso no es el 69% sino el 76% Es decir, casi 8 de cada 10, casi 4 de cada 5 No creen que Jesús esté presente en la Eucaristía y consideran el pan y el vino consagrados un solo símbolo de Jesús Y considero que es importante analizar las causas que han conducido a esta crisis de fe Aquí en Estados Unidos para que en el resto de los países estén alertas Si no permitan que esto les suceda Que ya el 76% de los hispanoparlantes católicos en Estados Unidos Que también no creen que Jesús esté presente Me parece ya una cifra bastante indicativa de lo que debe ser la realidad en América Latina Cosa que no es para nada grato escuchar Una de las preocupaciones que a mí me da es que la presencia real de Jesús en la Eucaristía Es un dogma central de nuestra fe No se puede ser cristiano sin creer que Jesús está presente en la Eucaristía Siendo todavía más específico No se puede ser católico si no se cree que Jesús está presente en la Eucaristía A diferencia de los ritos protestantes en donde celebrarán la última cena O la cena del Señor o como le quieran llamar Donde su pan y su vino bendecido son solamente símbolos Pues en la iglesia católica no lo son Es Jesús mismo Lo mismo en la iglesia ortodoxa por supuesto Porque sus ministros, sus presbiteros descienden de los apóstoles al igual que nuestros sacerdotes De modo que es crucial, es esencial No se puede ser católico sin creer en esto Y 7 de cada 10 en Estados Unidos no creen Ahora fíjate que de esos 7 de cada 10 que no creen Según el estudio La mitad, 1 de cada 2 O no conoce o no comprende el dogma Es decir, hay un problema de catequesis No se le enseñó bien o no lo aprendió bien De eso podemos hablar en otra ocasión Pero si la mitad solamente no entiende o no conoce el dogma Eso significa que la otra mitad sí lo conoce Y conociéndolo y entendiéndolo lo niega Lo cual los convierte en herejes Entonces, si 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos No creen que Jesús está presente en la Eucaristía Y de ellos la mitad sí conoce el dogma pero no lo acepta Eso significa que 3 y medio, 4, entre 3 y 4 de cada 10 católicos en Estados Unidos Son herejes Hay dos tipos de herejía La herejía formal y la herejía material La herejía formal consiste en que un bautizado niegue Niegue o ponga en duda una verdad de fe Un dogma En tanto que la herejía material consiste en que alguien que no es bautizado Niegue una verdad de fe Un dogma de fe Si un protestante dice Jesús no está presente en la Eucaristía Está cometiendo una herejía material Pero si un católico afirma lo mismo Entonces está cometiendo una herejía formal La herejía formal En primer lugar es un pecado Contra el primer mandamiento de la ley de Dios Amarás a Dios sobre todas las cosas Porque el amor pleno a Dios El amor total a Dios Que nos exige este mandamiento Implica por fuerza una confianza total en Dios No se puede afirmar que se ama a Dios Si no se le cree por completo lo que dice No creerle por completo a Dios Significa no confiar por completo en Dios Significa no tener fe total en Dios Significa no amarlo sobre todas las cosas Significa no cumplir ese primer mandamiento Entonces la herejía es un pecado contra el primer mandamiento Pero además según el código de derecho canónico La herejía es un crimen contra la iglesia católica Porque una persona que niega una verdad de fe No está en comunión con Dios Por no creerle del todo Y en consecuencia al no estar en comunión con Dios Tampoco está en comunión con la iglesia Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo No puedo decir que estoy en comunión con Cristo Cuando no acepto que está presente en la Eucaristía Aun cuando Él lo dijo con todas sus letras Entonces si no estoy en comunión con Cristo Tampoco estoy en comunión con la iglesia Y al no estar en comunión con la iglesia La herejía es también un crimen contra la iglesia católica Que es penada en el código de derecho canónico Con la excomunión Y no por venganza No, es que es lógico Una persona hereje, una persona que niega algo que Jesús dijo No está en comunión con Jesús Ella misma no está en comunión con Jesús Entonces si deliberadamente no está ella misma en comunión con Jesús Lo que hace la iglesia es formalmente declararle que está excomulgada Que no está en comunión con la iglesia Porque no está en comunión con Jesús Si una persona hereje se arrepiente Confiesa su herejía y admite que acepta la verdad de fe que antes negaba El obispo puede entonces retirar la pena judicial de la excomunión Y una vez que el obispo retira la excomunión Un sacerdote puede en la confesión absorberla y retirarle la pena moral Absorber el pecado contra el primer mandamiento Pero en tanto que esto no suceda Una persona hereje está excomulgada Y resulta aquí que entre 3 y 4 católicos de Estados Unidos Niegan que Jesús esté presente en la Eucaristía Aún conociendo y aún entendiendo La definición del dogma de la presencia real Lo que significa que son personas que deberían estar excomulgadas No lo están en tanto que no se les decrete Pero deberían Y no es que yo lo esté pidiendo ni exigiendo No, es que me preocupa la situación de estas personas precisamente Su situación de fe y de comunión Con Cristo y con la iglesia Me decían ayer Porque muchas personas me han comenzado a escribir Para compartirme sus puntos de vista Sus preocupaciones, sus observaciones Me escribían ayer y me decían que en su parroquia De la persona que me escribió Hay un problema porque un buen número de catequistas De primera comunión No creen en la presencia real O sea, pertenecen a este grupo de los tres herejes O cuatro herejes de cada diez Nadie puede dar lo que no tiene Lógicamente si un catequista no cree que Jesús está presente ¿Cómo va a convencer a sus alumnos de que está Jesús presente? Si él mismo no cree Eso es un gran problema ¿Qué tiene que hacer una parroquia Admitiendo herejes entre su grupo de catequistas? Es que hay que decir las cosas como son ¿Qué tiene que hacer una parroquia Admitiendo herejes entre su grupo de catequistas? Con el paso de los años Ahí tienes otra de las diferentes causas De esta crisis de fe que ahora vemos acá en este país Lo que significa Alerta para todos Dentro y fuera de Estados Unidos Lo que significa Que una parroquia Tiene la grave responsabilidad De validar que sus catequistas Estén en plena comunión con la iglesia ¿Y esto cómo se hace? Con una entrevista y con un examen Un problema grandísimo Es aventar al ruedo A personas de buena voluntad Pero sin formación Para que den catecismo Y de buenas voluntades De buenas intenciones Está empedrado el camino del infierno Y es cualquier cantidad De errores de fe Que vemos en los feligreses Y que siempre dicen Cuando se enteran De que están equivocados Pues es que eso me enseñó Mi catequista de primera comunión Así es Es una grave responsabilidad De las parroquias Asegurarse de que las personas Que están impartiendo Clases de catecismo En este caso de primera comunión Estén bien formadas Bien formadas Ya basta de tener Catequistas aficionados Por favor Ya basta de tener Catequistas aficionados Mándenlos a que se capaciten bien Y después pónganlos A catequizar a otros Nadie da lo que no tiene Y esa justificación De que sí Pedro y los apóstoles Eran pescadores Sí señores Pero Pedro y los apóstoles Estuvieron en el cenáculo En Pentecostés Los catequistas De nuestros tiempos No Y Pedro y los apóstoles Recibieron enseñanzas De Jesús en primera persona Nosotros No necesitamos que alguien Nos ayude A entender su palabra Que está plasmada En la escritura Entonces no usemos A Pedro y los apóstoles Que eran pescadores Como pretexto Para justificar El que haya tantos Catequistas aficionados Y si es muy riesgoso Poner catequistas aficionados A enseñar niños Es peligrosísimo Poner catequistas herejes Las parroquias Tienen que validar Que sus catequistas Sepan lo que van a enseñar Y que estén en comunión Con la iglesia Y que aceptan Todos los dogmas Y que aceptan La moral Y que conocen el catecismo Y que están en comunión Con el papa también Alguien me escribió El otro día Y me dijo No sé No entendí la frase Era una frase Quizás muy juvenil Que no estoy muy seguro Pero algo así entendí Como que me decía Que me estoy alterando mucho Pues si estas cosas Me alteran Estas cosas me alteran Porque me lo tomo a pecho No podemos estar apasionados Por nuestra fe Y que este tipo de cosas No nos interesen No podemos estar apasionados Por nuestra fe Y no hacer algo en consecuencia Pues bueno Hablando de otra cosa Te recuerdo de mis próximas Conferencias en línea Con el tema ¿Por qué no puedo perdonar? Este lunes 19 de agosto En punto de las 7 y media De la noche Horario del centro Con repetición en vivo También vía internet El lunes 2 de septiembre A las 7 de la noche Tiempo del centro Visita el sitio Semillaspara la vida Punto org Diagonal conferencia Para conocer los detalles Y para inscribirte Hace 3 años Que no dictaba en internet Esta conferencia Y las localidades Están terminando Porque el espacio Es muy reducido Por favor Si te interesa Inscríbete cuanto antes ¿Por qué no puedo perdonar? Semillaspara la vida Punto org Diagonal conferencia Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida Ya puedes escuchar Semillas para la vida En Spotify También en Soundcloud iTunes Evox Facebook Twitter YouTube Tuning Radio Y en nuestro sitio Y en nuestro sitio Semillaspara la vida Punto org ¿Te gustaría sacarnos al aire En tu estación de radio católica? Escríbenos Apasionate por nuestra fe Y en tu estación de radio católica 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 En su estación de radio católica